Bueno, para nosotros una alegría. Póngale música, póngale música, porque esto tiene que ser muy musical, tiene que ser muy fuerte, muy intenso. ¿Cómo es él? Quiero saludar, agradecerle la... haber aceptado venir a este desafío. Póngale la música de Iván, no le ponga la música al noticiero, pues compañero, porque Iván ha elegido esta su música, digo Iván, Iván Canelas Lizárraga, el hombre que todas las noches nos va a acompañar para hablar un poquito de redes sociales. ¿Qué tal, Iván? Feliz. Bienvenido. Feliz, gringo, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio tan necesario, tan necesario en los medios, hablar de los nuevos medios de comunicación. Y estamos aquí para hablar bien y para hablar mal de las redes, para hacerle marcación estricta a los políticos, a la farándula, para hablar de las tendencias, para hablar de lo que está ocurriendo con el mundo de Internet, con el Internet de las cosas. Este es un programa que nace inminentemente del Internet y de las redes sociales y vamos a estar aquí compartiendo con todos, noche a noche, junto a ti. Gracias, gringo. Buenísimo. La idea un poquito con Iván es ir revisando las tendencias, por dónde va Facebook, por dónde va Twitter, por dónde va en general Internet, ¿no es cierto? Pero las redes sociales, qué sé yo, Instagram, TikTok y todo aquello. Así que bueno, vamos a arrancar, pero antes Iván preparó unos cuadros muy interesantes que marcan un poco para que ustedes terminen de entender la importancia, el impacto que tienen en estos tiempos las redes sociales. Me cuesta aceptarlo, me cuesta creerlo, pero es así. Vamos con los cuadros, ¿te parece? Vamos inmediatamente con los cuadros, gringo. Dale. Para entrar en materia es muy importante que tengamos un número presente. En noviembre del 2022, hace tan solo tres meses, la Organización de las Naciones Unidas ha definido que somos 8 mil millones de seres humanos sobre este pobre planeta Tierra, gringo, que nos tolera todos los días. Y ¿sabes qué? De los 8 mil millones de seres humanos que somos, gringo, 5 mil millones ya están conectados a Internet. Es un número gigantesco. Internet ha venido para quedarse y es una revolución absoluta. Y de estos 5 mil millones de personas, no me vas a creer, pero ¿cuál crees que es la red social más seguida en el mundo? No lo sé, la verdad. Facebook. Facebook de lejos. Este no es el cuadro, ¿no? Tenemos un cuadrito, creo. Este es el cuadro de la total de la población mundial. Vamos al siguiente cuadro. Un cuadro actualizado. Tenemos un cuadro sobre la cantidad de personas que siguen las redes sociales. Antes. Antes. Este cuadro es muy importante, gringo, para entrar en contexto, porque fíjate tú, el globito azul, 5 mil millones de personas ya están conectadas a Internet. Ese es más o menos el 55% de la población mundial que ya tiene Internet. Y en el otro extremo del cuadro podemos ver que el 91% de las personas se conectan a Internet a través de sus teléfonos móviles. El teléfono celular, el móvil, es el rey de Internet en este momento. Por eso es que las compañías que producen estos aparatos son las que mandan en este momento en la tecnología a nivel mundial, ¿no? Buenísimo. Vamos al siguiente cuadro, a ver qué dice. El siguiente cuadro es lo que te comentaba. Casi 3 mil millones de personas están en Facebook, en alrededor del mundo, gringo. Es la columna más larga, la de arriba. Así es, la de arriba. ¿Y segundo? YouTube, YouTube con 2 mil 500 millones de personas. ¿Después? Le sigue WhatsApp, le sigue Instagram. Ojo que Facebook, WhatsApp e Instagram son de una sola persona. El señor Zuckerberg, uno de los potentados, hipermillonario. La nueva manera, el nuevo petróleo dicen que es la comercialización de los datos de las personas. En algún momento vamos a estar hablando de este tema que es apasionante y es muy preocupante también. De acuerdo. La última red social ahí, la que tiene menos, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? La última red social es Pinterest. ¿Pinterest? Bueno, sí, o sea, decir que tiene menos parecería ilógico porque tiene casi medio millón de personas, ¿no? ¿Medio millón? No, 445 millones de personas. ¿Perdón? 445 millones de personas. ¿Millones de personas? Así es. ¿Interés? Así es. Los números en redes sociales gringo son de miles de millones. Impresionante. Sí, tenemos que acostumbrarnos a manejar esas cifras. Dale, ¿hay algún cuadro más? ¿Hay algún otro cuadro? Este es un cuadro bellísimo que estoy seguro que te va a gustar. A ver. ¿Cuánto tiempo crees que las personas pasan? No, este no, por favor. Sigamos al siguiente cuadro, pero vamos analizando. Este es el cuadro que estoy seguro que te va a gustar. ¿Cuántas horas pasan los seres humanos metidos en las redes sociales al día? Depende si son abuelos o son nietos. A ver, tú dime gringo. Los abuelos posiblemente media hora, los nietos 18 horas. Bueno, el promedio mundial es dos horas y media. ¿Promedio mundial? Dos horas y media. Dos horas y media diarias. Sí, y no lo vas a creer, pero el país que más, que sus ciudadanos están más tiempo conectados a las redes sociales es Nigeria. Nigeria es el campeón con más de cuatro horas al día conectados a internet. Y en el otro extremo de la tabla están los japoneses que no le dedican ni siquiera una hora, 51 minutos gringo, a estar en las redes sociales. Pero está en una línea blanca y que es un poco la media, ¿no es cierto? Decías dos horas y media, ¿no? Esa es la media, dos horas, esa es la media mundial. Estamos conectados los seres humanos a las redes sociales dos horas y media al día. Igual a mí me parece altísimo, es un número elevadísimo. Y bueno, esos son los porcentajes que nos arrogan las redes. Todos estos números gringo, todas estas métricas, las vamos a ir desglosando. Los siguientes capítulos a las siguientes entregas vamos a ser muy acuciosos con lo que está pasando en redes sociales. Es un tema que tiene muchísima información y estoy absolutamente feliz de que haya un programa, un canal que le dedique tiempo a esto. Es absolutamente necesario. Buenísimo. ¿Hay un último? Tenemos un cuadro de Bolivia. Sí, a ver. Un cuadro de Bolivia muy interesante. Esta información tiene un año, es de febrero del 2022. No hay datos actualizados, es muy probable que los datos actualizados van a salir durante las siguientes semanas. ¿Qué dicen estos datos? Pero de los 11 millones de habitantes que tiene el país, que somos los bolivianos, 8.45 millones gringo estamos en las redes sociales. Es un número elevadísimo. Eso significa el 70% de la población boliviana que está conectada a una o varias redes sociales. Y 250 mil personas se suman cada día o cada año a las redes sociales y se abren cuentas en las diferentes plataformas. Este cuadro dice que los hombres utilizan más las redes que las mujeres. Buenísimo. Sí. Lindo cuadrito, ¿no? Interesante. Buenísimo. Esa es la realidad de las redes en Bolivia. Buenísimo. Y la realidad de las redes en el mundo. Bien, ¿qué pasó hoy por las redes? Algunos temitas que han sido los que seguramente han atraído a mayor cantidad de gente a nivel mundial y a nivel boliviano. Un tema que es muy importante, muy interesante gringo. En cuanto se ha conocido la noticia a nivel mundial, se ha hecho viral en todas las plataformas y los medios de comunicación lo han reproducido muchísimo. Interesantísimo es la... Están entrenando ratas para ir a rescatar a las personas que todavía pueden estar vivas en el terremoto de Turquía y Siria. Están entrenando ratas que muy pronto van a estar debajo de los escombros buscando todavía supervivientes en Turquía y en Siria. Van a estar equipadas estas ratas con unas mochilas donde van a tener audífonos, van a tener unas pequeñas cámaras para que en el caso de que se encuentren supervivientes, pues estos supervivientes van a poder comunicarse con el exterior y así dar de una manera un poco más veloz con las personas que todavía pueden estar debajo de los escombros. Tenemos este terremoto que ha causado 36 mil víctimas gringo y se calcula que cerca de 100 mil personas todavía pueden estar debajo de los escombros en Turquía y en Siria. ¿Dónde están haciendo este entrenamiento? Este entrenamiento lo están haciendo en África, en Tanzania. Es un programa piloto que ya se había iniciado hace muchos meses atrás, pero ahora con esta contingencia es que se propone utilizar estos animalitos para salvar vidas y la noticia se ha hecho viral. A mucha gente le causa un poco de repulsión a estos animalitos, pero ya vemos que los animales siempre tienen muchísimas cosas para ayudarnos a los seres humanos. Esto es tendencia internacional. Esto es tendencia internacional. Aquí en Bolivia también. Nosotros hemos subido la noticia a las redes de Avia Yala muy temprano y es una de las noticias más compartidas en las redes de Avia Yala, gringo. Ajá, muy bien. Interesantísimo. Perfecto. Bellísimo. Seguro. Me encanta. Muy interesante. ¿Otro tema? A vos te gusta Shakira, ¿no? ¿O no? ¿Quieres hablar de la Shakira o no? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Por aquellos a los que les gusta Shakira. Bueno, pero ¿sabes qué ha pasado el fin de semana, gringo? El Festival de Bandas en Oruro, el tradicional Festival de Bandas en Oruro que da inicio al carnaval. No me digas que estaba Shakira ahí. Ojalá. Para muchos. De alguna manera estuvo. De alguna manera estuvo porque los músicos del Festival de Bandas tocaron la canción de Shakira, que es una canción récord que tiene, que ha tenido en tres días más de 65 millones de reproducciones a YouTube, que ha batido todos los récords. Está aquí eso con Vizarrap. Y tenemos las imágenes. Está aquí eso con Vizarrap. Con el argentino Vizarrap, que pronto también estará en nuestro país. Ajá, perfecto. Ahí están las imágenes. Yo creo que mejor no le mostramos esto a Piqué porque, bueno, ya muy vapuleado el pobre Piqué. Se va a enojar. No va a querer ir al carnaval de Oruro, ¿sí? A ver, dale un cachito. Escucha. No va a querer ir al carnaval de Oruro. No va a querer ir al carnaval de Oruro. No sé si te parece, la gente al principio no enganchó, no se daba cuenta, ¿no? No captaba qué canción era. Y después ya cuando empezaron a escuchar y les resultó familia a la cara y la gente explotó, ¿no? La gente no lo podía creer, gringo. Es que a nuestros artistas, a nuestros músicos, a nuestros artesanos no se les pasa una, ¿no es cierto? O sea, están absolutamente pendientes de lo que pasa en el mundo y tenemos una manera estupenda de reproducirlo en Bolivia. ¿Sabes qué, gringo? Piqué probablemente no va a querer venir nunca al carnaval de Oruro, pero ¿sabes quién va a venir? A ver. Es Luisito Comunica. ¿Perdón? Luisito Comunica. Luisito Comunica. El mexicano famosísimo. Ahí lo tenemos a Luisito en pantallas. ¿Qué polera? Con la polera del mejor equipo de Bolivia. Por favor. Bueno, empezamos mal. Bueno, aquí está Luisito en su primera visita a Bolivia contando lo maravilloso que le parecieron los teleféricos volando por los cielos de La Paz. ¿Quién es Luisito Comunica? Luisito Comunica. A quienes no necesariamente lo conocen. Gringo, Luisito Comunica es probablemente el youtuber más exitoso de habla hispana. Es mexicano. Es mexicano, muy joven, ha empezado haciendo videos de viajes, contando sus viajes, llevándole un poquito del mundo a todos sus seguidores. Luisito Comunica en este momento tiene casi 40 millones de seguidores en YouTube. Tiene casi más de 33 millones de seguidores en Instagram. Es un rockstar de las redes sociales definitivamente. Y nos va a visitar en los próximos días. ¿Qué ha pasado? Ha habido una polémica con Luisito, ¿no? Han dicho que en las redes hay de todo. Hay cosas que hay que creerse y cosas que no. Y han dicho que él estaba viniendo a Bolivia porque le iban a pagar 150 mil dólares. Resulta que eso no es verdad. ¿Al carnaval de Oruro en particular? Al carnaval de Oruro, Luisito va a estar en Bolivia dando un curso y luego se va a ir al carnaval y va a narrar lo que ahí ve del carnaval, patrimonio intangible de la humanidad. ¿Eso de los 150 mil dólares es falso? Es falso. Tenemos un video en el que él aclara este tema. Vamos a pedir que lo pongan, por favor. A ver, ¿lo escuchamos? A ver, amigos, amigas, quiero tomarme el tiempo de aclarar algunas situaciones sobre Bolivia, ¿ok? Como que veo que no sé, no sé de dónde salieron tantas noticias ahí que Luisito ya no quiere ir porque estaba cobrando 150 mil dólares y no se los quieren dar por ir al carnaval de Oruro. Nada de esto es cierto, ¿eh? O sea, sí o sí yo voy a ir a Bolivia. Yo voy al carnaval de Oruro porque quiero, no porque yo nunca pedí ni un peso a cambio. De verdad, yo no sé dónde salió eso. Yo no sé quién está pidiendo dinero por mí. Yo no sé. De verdad, yo no pido dinero por este tipo de cosas. Y sí o sí voy a ir a Bolivia. Yo se los dije desde un inicio. Yo voy a Bolivia para una conferencia, ¿ok? Voy con la productora Burgos, ¿ok? Ya es la segunda vez que voy con ellos. Yo voy para la conferencia. Para la conferencia yo sí estoy ganando dinero. Sí se venden boletos, toda la cosa. Y eso sí va a suceder. El carnaval de Oruro era un plus para mi viaje. Así como porque me dijeron que está muy bonito, yo quiero ir. Pero de eso yo no estoy ganando un peso ni estoy cobrando un peso. Para este tipo de cosas yo nunca, nunca cobro. Y nada más quería aclararlo, ¿ok? Que quede bien, bien clarito. Yo no sé qué es esa carta que está circulando ahí por las redes. Se los digo muy, muy honestamente. Así que nos vemos sí o sí en Bolivia el 16 de febrero, ¿ok? En La Paz. Y voy a estar dando una plática que va a estar buena. Ya yo después iré al carnaval de Oruro por mi parte, enteramente por mi lado. De manera independiente, como siempre son mis grabaciones. Y si quieren ir a la conferencia, que va a estar muy buena. Pueden comprar sus boletos, ¿ok? Aquí les dejo el enlace. A los boletos. Sí o sí voy a la conferencia. He visto muchas noticias que Luisito ya no viene porque es un avaro. No, sí, sí voy, ¿ok? Sí voy a Bolivia. Sí, sí, sí. Ahí estaré el 16 de febrero. Me huele la cabeza que este es un método de transporte. Bienvenido otra vez. Mañana, tipo 9 y poco, nos estaremos reencontrando para que sigas contándole a la gente sobre la movida en las redes sociales en Bolivia y en el mundo. El placer es mío, el placer es mío. Gracias, buenas noches a todos. Hasta mañana. Iván Canelas de Izárraga ha pasado así por este momento. Vamos a cerrarlo. Bolivianos que son algo así. Gracias. 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 Gracias.